Al final, este programa decidió cancelar la invitación. Lo que no sabemos es si es una decisión de Dani Tsukamoto, de Rodrigo González o de la alta gerencia de Canal 2. La nota es de César Seixas. Adelante. El que no quiere salir del clóset, entre muchas otras cosas, es porque le tiene un respeto de repente a su familia. ¿Por qué? Porque cuando se lo van a decir, desarrollan todo un tema, un tino, un respeto, un cariño. Eso mismo pido para mi familia y para con mi religión. Tan complicado no es de entender. Con la familia jamás. Quien choca con mi familia, va a chocar conmigo. Sabelón le dice, y vaya que sabe defenderse, sin el uso ni abuso de la fuerza. Philip Butters ha encarado y respondido a las críticas más faltosas. Porque así como usted es feliz siendo gordo y feo, yo soy feliz siendo gay. El común de mis amigos homosexuales saben que yo no lo soy, eso resulta ofensivo. Yo he ayudado al mole en un montón de ocasiones. Todo fue un chiste, Philip, todo fue un chiste de Gonzalo Torres. No eres Lorna, entiende. Y viene Gonzalo Torres que tiene el derecho del mundo con Carlin de amarse. Si Carlin es homosexual es su tema, si le gusta el sexo anal es su tema, si le gusta besar falos o besar anos, ese es su vacilón. Para algunos, le gusta a Carlin o le gusta a Gonzalo Torres, pacán. Si Gonzalo Torres quiere bromear, que bromee con sus amigos, no es mi amigo. Bromee con sus amigos, no es mi amigo. Y bueno, Adolfo, volví a ser porque, perdón. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No mataste! El elocuente periodista, hoy refugiado en las cabinas radiales, se pone bravucón a la hora de exigir respeto. Así que agárrate, Sabelón de Poca Monta, que ahí te vamos. Publicidad y volvemos enseguida. Y tampoco se me ocurriría, ¿no es cierto?, pegarle a nadie como Rodrigo, por una cuestión elemental. Si tú le vas a pegar a alguien, ¿no es cierto?, tiene que ser porque te ha agredido. Y aún así, en igualdad de condiciones. Vamos a ir a... Perdón, ¿me he dejado entendernos? Totalmente. Totalmente. Pero como tiene el programa de radio y nadie lo ve... Yo también creo que hay algo de eso. Ya, como tiene el programa de radio y que nadie lo ve, está haciendo eso. Y lamentablemente quédate en tu programa de radio, porque el programa de televisión es lo que lo tengo. Pero aquí en Titoño lo desconoce, los programas de radio se escuchan, no se ven. Miércoles por la noche, Carlos Carlin, mismo pitufo bromista, intenta limar asperezas llamando a Philip Batas. Al no tener respuesta al otro lado de la línea, deja mensaje de voz. Actitud que podría ser catalogada como una burlona provocación. Carlín se deleitaba y regocijaba. Pero antes hablaba de la desmariconización de la televisión. Yo me he referido a desmariconizar la televisión. ¿Quién es usted para que diga que desmariconizar la televisión? Si los gemeros están acá y Toño está en la televisión en un horario que los menores nos ven, es porque ellos nos quieren. Pero el chistecito del graciosón latino seguía. Y bueno, Adolfo Bolívar se fue que... ¡Perdón! ¡Adolfo! ¡Perdón! ¡Lo mataste! ¡Perdón, perdón! ¡No la policía! ¡Perdón! Adolfo Bolívar ha salido a la calle a averiguar cuáles son las bondades de los besos. ¡Vamos a mirar! ¡Muy bien! Jueves, una de la tarde, los más eximios representantes del colorido ambiente homosexual parandulero se unen a Peluchín para despodricar en contra del prócer de la desmariconización televisiva. Más bien me preocupa la situación psicológica del señor Batters. Me hace recordar mucho a don Juan Tenorio, que era tan mujeriego, pero al final era homosexual. Con un trago, adiós. Se pone el pollito tomando agua. Estuve conversando con un amigo que estaba ahí y caminando por Miraflores. Le agarraron, le tiraron una botella con agua, esas botellas plásticas, y le dijeron te voy a decir a Philip Bader que te mate. Porque así como usted es feliz siendo gordo y feo, yo soy feliz siendo gay. Primera respuesta, dirigida a Carlos Carlin. Yo lo entiendo a Carlos, ¿no es cierto? Comer caliente, ganar en dólares, o sea, tener tu programa propio, se ataranta. Si Carlin es homosexual es su tema, si le gusta el sexo anal es su tema, si le gusta besar falos o besar anos, ese es su vacilón. Él vive con su gato, con su loro, con su perro, muy de moda en gente como él que vive solo. Yo vivo con mi familia. En mi casa, en la casa de Philip Bader habita su familia. La familia jamás. ¿Me entiendes? Jamás. Luego, se despachó al conocer lo dicho por el selecto panel de peluchino. Agárrate, sabelón, te poca monta, que ahí te vamos. En ningún lugar de Latinoamérica, ni de Estados Unidos, ni de México, ni de Tierra del Fuego, ni en España donde ha vivido Rodrigo, ni conoce, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Suecia, a un horario de protección al menor sale un travestido, sale un maricón, que es la exacerbación, la vulgarización de un homosexual. Es tan buena o mala persona como tú, que va a ir al cielo como tú o como yo. No sale, no existe. Diáfano está. Philip no teme a nada ni a nadie. Y aceptó la cordial invitación de amor, amor, amor. Peluchín, te he visto muy nervioso. Añanen, amor, amor, amor. Mi opinión importa. Para sorpresa de todos, en la mañana de hoy se acabó la cordialidad. Le retiraron la invitación. Peluchín se negó a enfrentar a Philip Butters. Quizás consciente es que se lo come con zapatos, pasadores, todo y barbita. El productor ha decidido que el señor ya contó todo ayer, ya dijo absolutamente todo ayer en el programa de Aldo Miyashiro, Enemigos Públicos. Entonces, venir aquí, después de lo que dijo ayer en ese programa, traerte aquí, tú tienes un muy buen dominio de escena, eres bastante dicharachero, muy criollón, y seguramente esto hubiese terminado pareciéndose al talk show de Laura. Cuando un hombre se va a pelear con otro, tú le hueles el miedo. Ya. Correcto, y los animales también. Esa es adrenalina. Tus ojos se achican. Tus pupilas se achican. No sabes dónde poner las manos. Y tienes temor. Metiste a mis papás, a mi familia, me parece que te excediste, no tuviste por qué hacerlo. Porque así como tú estás pidiendo respeto para la tuya, con todas las amenazas que dices que estás recibiendo y cómo proteges, a mí también me gusta proteger a los míos. Y no eres quién para afirmar lo que hiciste ayer y ni siquiera poner en tu boca el nombre o mencionar a mi madre y a mi padre. Eso era lo único que tenía que decirte. Yo perfecto que los homosexuales tengan su programa de televisión y que hagan lo que mejor les parezca si van a ser escarnio y burla de su propia homosexualidad. Cosas que me parecen dispararse a los pies. El que no quiere salir del clóset, entre muchas otras cosas, es porque le tiene un respeto de repente a su familia o a la abuelita, que se refugia a una serie de caretas en vidas dobles o triples o cuádruples, porque no le quiere decir a su familia que es homosexual o que es un bien. Resulta un piropo que en Amor, Amor, Amor sostenga en que enemigos públicos exprimió a Philip Butler dejando sin una gota de zumo a cualquier otro espacio. El señor ya contó todo ayer, ya dijo absolutamente todo ayer en el programa de Aldo Miyashiro, Enemigos Públicos. Es una buena escucha, no hay que negarlo, pero se puede pensar que hubo más que miedo de abrirle las puertas de par en par al incendiario Philip. Quien choca con mi familia va a chocar conmigo. Tremenda situación. A ver, varias cosas. Ha llamado el productor de Amor, 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 Danny Sukamoto, con quien en algún momento hemos compartido labores. Muy bien, Danny nos da su versión. Nos dice que en realidad no hay ningún pedido de la gerencia de Frecuencia Latina para que no ingrese Philip Butler, sino que ellos decidieron cancelar la invitación para evitar un conflicto mayor en el programa, sobre todo porque es horario de protección al menor. Y ellos son muy respetuosos de eso. Y la segunda, y la segunda razón que expone Danny Sukamoto es que el problema, la bronca de Philip Butler es una bronca con otro programa, es decir, con el programa de Carlos Carlin y que en esa bronca ellos no pintan absolutamente nada. Bueno, pero la noche, el día anterior lo había llamado Sabelón de Poca Monta, ¿no? Y había recibido ataques de todos los integrantes del panel, entre ellos Toño Rodríguez, los gemelos Palitazos, que no sé exactamente cuál es el nombre, Barán... Barbarín, ¿no? Barbarán. Bueno, el tema es que sí, el programa atacó a Philip Butler, pero a la hora de la obra cuando tuvieron que recibirlo, lo que se dice criollamente, como lo decía tu amigo Beto Ortiz, se le encogieron las boloñas. Yo creo, yo creo que sí, que a lo mejor Rodríguez González se equivocó, pues al llamar a Sabelón de Poca Monta, teniendo en cuenta que lo iba a invitar al día siguiente y teniendo en cuenta que iba a caldear el ambiente para la entrevista y no calcularon ese riesgo y Philip Butler salió con todo en el programa y dijo todo lo que tenía que decir. En todo caso, sí hay que reconocer un gesto de Rodrigo y es que al final de su exposición cuando dice que no invitaron a Philip Butler por tal o tal razón porque ya había dicho todo en enemigos públicos que se yo, sí tuvo un gesto de disculpa y dijo si te ha afectado o te ha herido el término Sabelón de Poca Monta te pido disculpas. Qué bueno, qué bueno, pero otra persona que también creo que se sintió algo temeroso y no fue a su centro de labores fue también Carlos Carlin no fue a Radio Capital a conducir su programa al mediodía y todo es indicar que habría tenido temor de encontrarse cara a cara con el gran Philip Butler. Antes de ir al corte quiero decir que nosotros hemos tratado desde que comenzó este programa y desde que salió Carlos Carlin al aire de mantener una competencia absolutamente sana y lindo y cuando hemos entrevistado a Philip Butler y Philip Butler se ha disparado con fuerza es, consideramos acá en el programa porque ha sido absolutamente provocado y creo que yo considero una gran persona a Carlos y a Gonzalo pero creo que a nadie le gusta que se burlen de su apellido que agarren una imagen tuya y la boten al suelo que desde una pantalla quedan así así ha generado una reacción virulenta en Philip más allá de la posición que seguimos pensando que en algunos casos está equivocada pero quien busca encuentra y en este negocio de la televisión a veces te encuentras con un enemigo realmente poderoso. Y se han extralimitado ¿no? porque incluso han tocado el ámbito familiar y personal de Philip. Es correcto. Un año nuevo empieza y con él un nuevo ciclo escolar.